ok pues bienvenidos a un videito más en esta ocasión les traigo un delicioso y rico desayuno estoy aquí este cortando jitomate y cebolla para dejarlo pues listo voy a preparar un delicioso rico omelette y pues aquí miren como pueden ver estoy en mi cacerola poniendo aceitito a que este se consuma un ratito y pues ahí si oyen voces es de mi criatura pero pues bueno miren aquí ya estamos subiendo a pues fuego más altito aquí tengo mi quesito panela ahorita les voy a mostrar los ingredientes que le voy a estar poniendo y pues miren aquí voy a empezar a cortar nuestro queso panela en este una rebanada delgada no tan gruesa en lo que se calienta nuestro sartén también voy a estar ocupando espinacas jitomate cebolla como ya vieron al principio nuestro quesito panela queso amarillo no sé cómo lo conozcan en el lugar donde viven pero pues aquí le decimos el quesito amarillo ya ustedes ahorita se los voy a mostrar y jamón obviamente nuestro ingrediente principal nuestros blanquillos y salecita al gusto tenemos que dejar chicas recuerden no es el que suele ponerse este a que se consuma bien nuestro fuego miren este es el queso amarillo que les digo y pues lo voy a estar cortando en tres pedacitos es un cuadro pequeño entonces lo vamos a dividir en tres pedacitos para esto proporcionarlo muy bien en nuestro omelette miren aquí tengo los ingredientes ya picaditos nada más para ahorita este acomodarlos en nuestro omelette y pues miren ahora sí voy a tomar nuestro platito voy a poner nuestro huevito miren así de esta manera como yo lo hago y ya saben estos niños que están por un lado de uno y se oye la vocecilla de repente por ahí pero bueno continuamos ahora nuestro otro blanquillo este yo aquí voy a poniendo todo lo que necesito y retirando al mismo tiempo lo que no necesito para que no nos vaya a absorber espacio y pues miren ahora salecita al gusto y voy a tomar mi tenedor y voy a empezar a batir nuestro huevito miren ustedes bátanle sin miedo al éxito ustedes bátanle échenle la poderosa muevan ese brazo ese tenedor esa cuchara y pues les aconsejo si no tienen tenedor pues que sería lo más ideal hay como pues una batidorcita o no sé pero pues para esto a mí se me hace más fácil y desde siempre lo he hecho con un tenedor no sé si también ustedes en casa pero pues es lo más práctico que se me ha hecho para mí sinceramente si no tienes un tenedor pues con una cuchara siento que puede ser lo mismo pero como un poquito más diferente pero bueno siempre recuerden que con un tenedor ahora de tenerlo así vamos a pasarlo a nuestro sartén ya con el aceite calientito salud ya con el aceite calientito y pues lo vamos a poner en nuestro sartén miren aquí le subió un poquito más porque sentía que se había bajado entonces le subió un poquito más más al fuego este mi sartén me lo compró mi esposo ya hace mucho que tengo con él y pues es eléctrico miren ahora ya sólo esperará que esté pues se vaya cocinando un poquito para poderlo voltear aquí estaba buscando yo mi palita para poderlo mi volteador y pues lo tenía lavado del otro del otro lado entonces pues este ahorita voy a poner mi volteador para tenerlo aquí a la mano y bueno mientras esto se cocina cuéntame ustedes si también tienen a la criatura por un lado de ustedes como yo que sólo está todo el día mamá 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 pero bueno miren aquí este ya se está ya se cocinó de un lado aquí miren sinceramente le estaba batallando un poquito como que se me quiso pegar pero pues no no pasa nada yo sé que a todas nos pasa otra de las cosas no somos cocineros profesionales solamente nos gusta inventar como por ahí he escuchado que dicen pero pues miren él estaba batallando horrible porque al final se me pegó y otra que pues el sartén no era como redondito del tipo redondo como lo acostumbro a hacer pero pues en este caso chicas otra de las cosas pude haber pausado el vídeo aquí pero no lo quise hacer para pues ok ya se les decía el vídeo aquí lo pude haber pausado pero no lo quise pausar porque pues también como quiero mostrarles que no tiene que ser perfecta a veces la comida el desayuno porque sinceramente así soy yo también como que me gusta que todo me quede perfecto que todo esté bonito hasta en el desayuno pero pues no somos perfectos chicos ni las personas y mucho menos la comida a veces pero pues por eso no quise pausar el vídeo continué aunque de verdad les juro que me estaban dando ganas de decir no voy a grabar porque esto se salió de control este se me estaba pegando y ustedes vieron como batallé para despegar pues el huevo de sartén nunca me había pasado eso pero este pues siempre hay una primera vez entonces pues miren así continué ahorita como pueden ver puse jamón queso amarillo queso panela jitomate y estoy agregando espinacas y pues ya nada más lo tomo de este lado para poderlo voltear les digo mi omelette no fue de lo más perfecto en esta ocasión pero pues aún así continué de todos modos iba a ser para mí este era mi desayuno y pues como les dije como dice en el título quería compartirles la idea del desayuno que yo 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 tuve hoy pues para si se les antoja en casita yo sé que a ustedes les va a salir mucho más perfecto su omelette que a mí y pues sin nada solo como les digo sin miedo al éxito a seguir cocinando y pues que porque no nos salió bien el blanquillo nos vamos a detener o así pues no miren como les estaba batallando porque pues no se me alcanzó a cerrar bien el omelette pero pues no importa seguimos seguimos y pues esa es la clave de la vida muchas de las veces chicas y pues miren aquí solo volteé y pues ya vuelvo a agregar los ingredientes y no pasa nada así que ustedes también si no saben cocinar intentenlo no pasa nada es parte de y pues más veces entre más veces lo intenten pues va a salir aún mejor así es de que pues se me da el éxito mis muchachas mis muchachos así es de que a darle y pues ya solo estoy esperando a que se cocine de ese lado para poderlo sacar ahora sí y pues miren listo ahora voy a continuar agregué más aceite porque voy a continuar con el de mi niño solo voy a agregar un huevito para él porque pues en omelette se me hace bastante y solo un huevito aquí piqué las espinacas y las agregué al blanquillo para batirlo junto y eso lo voy a agregar la salecita al gusto eso también es opcional igual lo puedes hacer así para ti solo en este caso en el mío pues quería agregarle las espinacas por dentro ya como ustedes vieron y pues el de mi niño así para porque no se va a poder comer las espinacas pues del tamaño normal verdad como me lo puse en mi omelette entonces pues a él esta fue la opción por la que opté para su desayuno entonces pues se la recomiendo mucho para sus niños si le quieren hacer un desayuno delicioso con espinaquitas y huevito así que pues el mismo paso chicas solo batir muy bien para agregar todos que todos los ingredientes queden bien compactos y pues miren hago lo mismo y espero que este sí no se me pegue y si no pues no pasa nada lo seguimos intentando aquí ya le estoy poniendo mi cucharón tratando de meterlo poquito pues para tratar de irlo despegando siento que al mío me le faltó como un poquito más de aceite por eso se me pegó pero pues igual como les digo lo seguimos intentando en un próximo desayuno y pues miren aquí nada más le damos vuelta y este ya quedó como un poquito más entero y ya aquí le bajo un poquito a mi fuego para agregar los ingredientes en el de menino se lo voy a agregar jamón y poquito queso panela porque a él le encanta mucho y solo una rodajita del queso amarillo y pues ahora ya nada más a voltear miren ya solo espero como les digo que se cocine bien de un lado después lo volteo y dijo que se cocine del otro y ya prosigo a sacar ahora si continúo con un tecito este miren he amanecido muy inflamada tengo estos días que de verdad me he amanecido muy inflamada de mi panza entonces no saben anoche tenía un dolor horrible en mi panza que no podía ni levantarme de lo sofocada que me sentía entonces pues opté hoy por hacerme un tecito de manzanilla y pues para acompañar mi desayuno y pues en lo que se calienta nuestro tecito pues voy a proseguir a hacer un delicioso rico chocomil porque a mi familia le encanta de verdad lo tomamos el chocomil en la mañana y en las noches aunque usualmente casi por la mayoría de las veces es más tomarlo de noche porque pues a mi esposo y a mi niño les gusta mucho y pues sinceramente a mí también entonces pues nada mejor que un rico y delicioso chocomilito para comenzar bien nuestro día y acompañar nuestro delicioso desayuno y Gracias por ver el video. Y pues bueno, miren, así de fácil, rápido, sencillo y delicioso quedó nuestro desayuno para pues comenzar bien nuestro día y consentir a mi familia. Y pues miren, ahora voy a pasar a servir nuestro chocomil pues para ya sentarnos a desayunar y deleitarnos con nuestro delicioso desayuno. Buen provechito para todas y todos los que están apenas desayunando o estén comiendo o vayan a cenar y pase la hora que nos estén viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!